Música Amigo mío, ayúdame Usted me quiere comprar algo, ayúdame con algo No como dulce don Pero vea, este dulce es tan precioso Como usted vea lo bonito que vea Vea, se parece a ustedes lindo Estos son dulces de leche Y son a 20 pesos Véjame, déjame que caiga Voy a echar la cara Pero mire, no lo dejes caer Porque se sube No, pero va a cogerte solo Sí, hombre, sí, sí Esto va a comprar una medicina para la mamá mía ¿Está enferma? Sí, está enferma ¿Por qué no lo hacen el día? Porque es que usted sabe comer Yo soy pobre Y tengo que salir ahora Que Dios me lo dé ¿20 pesos? Sí, 20 pesos Bueno, que el Señor me lo bendiga Y me lo proteja cada día, mamá Que el Señor me lo bendiga Dulce, 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 dulce Señora, el bizcocho, bizcocho Bizcocho No dulce Dulce, dulce, dulce Señora, el bizcocho, bizcocho Bizcocho No dulce Dulce, dulce, dulce Mami, mami, quiero un dulce Por favor Ay, dulce Son a 20 pesos Estos son bonitos Estos son bonitos, ve Estos son bonitos también, ve ¿De cuáles tú vas a coger? Bizcocho Míralo aquí Los bizcochos son a 30 Y los dulce a 20 ¿De cuáles tú vas a coger? Dímelo Este Este tú vas a coger Está bien ¿Qué es eso? ¿Qué pasa? Esto no es en ti que yo estoy vendiendo ahí, amigo mío A mi hija no le vende Son muy grosos dulces No, pero está bien, señor Dígame algo que le voy a decir Por favor, no vuelva por este lugar A vender dulces Pero este es una calle libre No Pero usted no sabe que le vendieron Eso es un trabajo Ayúdale Que te cuesta el dulce Venga para acá Me puede envenenar mi hija Vendiendo esos dulces tan malos Amigo Llamelo ¿Qué pasó? ¿Qué lío fue que tuvieron ahí? No, yo le vendí uno dulce a ese señor ahí Y ese señor salió a comerme Casi era el me golpe Y esto yo lo hago Para buscar la medicina a mi mamá ¿Pero usted le dijo algo malo? No, no Yo le vendí dulce Dulce vendiendo ¿Por venderle dulce? Sí Yo también le empujó Ahí me lo vistió Todo Yo Eso Porque tienen tres pesos O sea Eso lo hace la gente que sabe cuál Tres potentes Mire cómo están los dulces Y ya usted no puede vender No, oye, me lo rompió Esos son los que cayeron al suelo Sí Lo que pasa es que hay gente altanero Que tienen tres cheles No pone nada Que se lo digo Le voy a dar un consejo No se lleve de obstáculos que se le presenten Siga siempre para adelante Lo que usted está haciendo está bien Lo que él hizo Es lo que está mal No, y esto yo lo hago Para comprar la medicina a mi mamá Y yo soy pobre Que no tengo de nada Vivo de dos brazos Pero no se preocupe Que usted en ningún momento Le falta el respeto Porque yo estoy ahí sentado Yo vi la escena Pero como no es conmigo Pero cuando vi que Le volteó lo dulce y cosas Yo diría Pero venga acá Hay que ser realista en Dios Hay que salir a buscarse su pan Se deja quieto Yo salir a buscar mi pan Y el señor ¿Cómo es? No le pare bola Siga su camino Siga vendiendo Y otro día no le venda Eso es lo que usted tiene que hacer Evítese los problemas Cuídese Vesino 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 mi vecino querido del alma bien bien mi vecino como esta eso todo bien pero ay 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 mi vecino cuanto tiempo si pero oye yo estaba ahí sentado cuando la del episodio del señor que andaba vendiendo los sitios ah el mongroso que andaba ahí en los quitos viejos ese no pero es por eso mira esta bien que no me interese no me debe de interesar a mi porque esas no son cosas mías porque el problema no fue conmigo no pero usted sabe que ese señor lo que era un mongroso un sucio viejo mira una cosa ese señor porque yo vi todo ese señor no te falte respeto en ningún momento ni a tu esposa no pero usted sabe como hacen eso dulce con agua sucia usted sabe y mira como andaba ese tipo todo roto no pero que no lo piense así oye mira la calle esa es la calle por ahí que cruce todo el mundo yo le voy a decir una cosa a mi vecino oiga con todo el respeto que usted se merece usted lo que parece una guaguita voladora llevando vida bueno tú puedes pensar de mí lo que tú quieres lo que te venga en gana pero cuando yo veo que hay abuso como este yo lo cojo casi para mí tú sabes por qué porque lo dulce como tú dices que son hechos de agua sucia y de baña tú lo que tienes que hacer es hacerlo a tus hijos a tu familia pero tú que tú hiciste ahí ¿qué le compras el heladero? vecino yo le voy a decir algo cuando viene a ver envidia que usted me tiene no, no quiero envidia señor oye es que tú te cree la última coca cola del desierto mira lo que tú le haces a ese señor el heladero también te faltó nada más que le rompiera el carrito esos tigres andan vendiendo droga son piperos que vendan lo que vendan hermano usted es lo que no tiene que comprarle y si tú dices no te compro ya pasó ahí pero no tiene que darle golpe era golpe lo que tú tenías que darle no, no vecino, no vecino oiga yo le voy a decir algo yo lo quiero ir de todo con todo mi corazón por usted lo que vive llevando vida en el vecindario usted lo que vive brechando llevando vida en el vecindario si tú quieres no me quieras nada pero eso es abuso la próxima vez cuando yo lo vea yo me lo voy a coger para mí es un bate que voy a preparar cuando venga el loco ese mierda de nuevo está bien tú te prepara el bate que yo voy a estar ahí así ahora lo voy a coger yo para mí yo te lo voy a vender yo a lo dulce a ti abusador coño que abuso llevo dulce llevo bizcochos ricos y dulces ricos dulce 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 dígame jefe dígame cómo está usted usted está bien sí, usted sabe seguí siempre a mi negocio usted tiene miedo no porque imagínese que yo vea esto después yo compré la medicina de mi mamá y yo tengo que trabajar y vea vea mi mamá está en silla de ruedas está casi muestra y yo vea también está la lágrima y me quieren salir pero usted comió el consejo mío no volvió lo está vendiendo de día mire pase por allá por la casa después mal paso porque ya yo salí no hay ese tipo y usted sabe no, 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 no vaya a mi casa sin problemas yo suco que no salí problemas y yo le jodió los problemas ¡Pero! ¡Ay Dios! ¡Saludo Guillermo! ¡Sí señor! ¡Ah, está bien, está bien, un placer! ¡Qué bueno, un placer mío! ¡Saludos, buenas noches! ¡Buenas noches! ¿Cómo se siente? Bueno, triste por un familiar que tengo en el hospital y ya usted sabe. ¡Oh! ¡Ay, ay, ay! No es fácil. ¿Y usted se acuerda de mí? ¿Usted no se acuerda del hombre que vende dulce, que usted le pisó a tío Luis? ¡Ay señor! Yo nunca me imaginé en realidad que me iba a encontrar con usted, discúlpeme. ¡Qué vergüenza siento! Siento una vergüenza ajena. No, pero yo lo llevo. Ahora, si hubiera sido la esposa suya, yo la llevo sin problema porque no me humilló. Pero usted me humilló. Discúlpeme, discúlpeme la verdad, señor Guillermo. Ese día yo ni lo dulce, lo pude vender. Y anduve en la calle entera y no pude vender lo dulce. Discúlpeme que en ese momento quizá yo me sentía como medio enojado y cometí ese error. La verdad que no debía hacer ese tipo de cosas muy mal de mis personas y quiero pedirle disculpas. Un mal con un bien se paga. Y dígame, ¿yo puedo darle algo para que usted me perdone? No, bájese. Ok, venga. Perdóname, señor Guillermo, la verdad que... Lo voy a llevar. Perdóname, señor Guillermo, mire que estoy bastante atareado, de verdad. Sí, yo lo voy a llevar. No me guardes rincón por eso, de verdad. Fue un error que yo cometí, un error lo comete cualquiera y me estoy dando cuenta, la verdad. Y sé que me merezco todo eso que estoy pasando. Porque de verdad que realmente lo trate muy mal. Y quiero cambiar, no quiero ser la mejor persona de antes ya. Alguna vez, uno mira a los demás y piensa que quien de los demás no va a llegar a nada. Por ejemplo, mire. Miriam, yo llegué después de Dios. Porque el que está con Dios, te da para estar usando. Pero nada, lo vamos a llevar. Pero nada, lo vamos a llevar. No. 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 No.